Y pues bueno, pues estamos en un vídeo de Counter-Strike Global Offensive, bueno, SSGO, ¿vale? directamente. Y pues bueno, pues estamos en una partida, ¿vale? Una partida que he competido porque, ya digo, o sea, últimamente no he subido vídeos ni directos ni nada. Y ha sido por dos razones, ¿vale? O sea, una porque tenía que estudiar mucho y la segunda es porque me estaba dando problemas. Lo de grabar está también en plan como... Bueno, estaba viendo en plan así tutoriales para editar con Sony Vegas, ¿vale? Porque los últimos vídeos que... Bueno, últimos vídeos, creo que más o menos ya 30 vídeos por ahí llevo ya editando con el Cantacio, ¿no? Y ya digo, o sea, creo ya empezar ahí, empezar a editar ya más o menos en plan a lo... No a lo propio, pero en plan así mejor, ¿no? De cómo lo editaba antes. O sea, en plan que... A ver, que ya estoy empezando en plan así... O sea, estoy buscando lo mismito sin tutoriales para editar con Sony Vegas, ¿vale? Porque últimamente estaba editando con Cantacio Studios, ya está. Y pues bueno, vamos a ver si en esta partida la ganamos, ¿vale? O sea, por favor, que la ganemos, tío. O sea, porque no sé en verdad cuántas partidas llevaba ganada ya. Pero bueno, tío, o sea, a ver si podemos subir, tío, a... A plata 3, tío. Es que, o sea, podía haber subido a plata 4 y me bajan a plata 2, tío. Es que cómo puede ser eso, tío. O sea, cómo puede ser eso. Y bueno, también he aprendido ya a hacer un marco. Ya tengo el marco, ¿vale? Lo que pasa es que me hace gracia, porque hasta que no llegue a los 10 minutos no voy a enseñar la cara. O sea, que... O sea, que... O sea, yo voy a dejar ya ahí el marco por si acaso, ¿sabes? Pero bueno, ya se pone el marco y todo eso. O sea, en plan como poner una... O sea, en plan como poner saturación al vídeo. O sea, en plan para que se vea un poquito más guapo, ¿no? No sé, o sea, en verdad, tío, Sony Vegas Patita te... Bueno, te divierte y en plan como que... Que los vídeos pues salen mejor, ¿no? Que, bueno, normal, ¿no? Si te parece, no... Van a salir peor de cómo están, ¿sabes? Pero bueno. Ya, yo también antes he tenido problemas, ¿vale? Que antes estaba grabando y se veía lagueado. Digo, qué cojones, tío. O sea, estaba probando que grababa una cosa en Black Ops 2, ¿vale? De ordenador y se veía lagueado, pero ahora cambió una cosa y ahora se veía bien, pero se veía con mala calidad y ahora... Hice una cosa que ahora se ve bien y no se ve lagueado. O sea, es que no sé lo que hice. Bueno, en verdad sí sé lo que hice, pero... Si os lo explico no lo vais a entender, creo yo. Pero bueno, aquí estamos para jugar. O sea, que aquí no vea... Bueno, además que estamos competitivos, ¿vale? Si estuviese en plan... ¿Cómo decirlo? En plan... ¿Cómo lo digo? O sea, si estuviese como jugando... No tengo nada de... O sea, que estoy viendo los FPS porque parece que va lagueado de vez en cuando. I don't know where. Pero bueno, o sea, por favor. Please don't go lagueado. Vale, sí tiempo que no juego. O sea, sé qué decirlo. Vale, me doy esto. Sí, le doy. Sí, le doy sí. Y a ver, también con el ratón puede ser que también... Este cable es muy largo. O sea, es que el del otro ratón era el cable muy corto y ahora este más largo que ahora no. A ver, ¿cómo se corría? Ah, no, que en este juego no se cargó. Fíjalo. Fíjalo que no me sé ni si en este juego se corría o no. A ver, bueno, bueno. De alguna manera como ya se ve el calentamiento siempre. Pero bueno, es que el cable este es muy largo, tío. O sea, es que este ratón no lo entiendo. Menos mal que... Que por lo menos ya tengo ratón porque un día se me había rompido, pero ya tengo otra vez. Eva Sister. ¿Por qué va alguna vez el lagueado, tío? No entiendo por qué alguna vez se va lagueado. Eva Sister. A ver, sí, pues, para yo leí la que hago, o sea, I don't know why is coin la que hago. No, puede ser también que esté grabando a 1080p. Eh, The Best que me haya dado una bala en la cabeza mientras se está moviendo. O sea, The Best. The Best, ¿eh? The Best. A ver. A ver, esto. También tengo ganas de subir algo de Minecraft, tío. Porque, no sé, he visto algo de la E3 de Minecraft. Se está viendo vídeos de la E3. Y he visto algo de Minecraft y digo, hostia, ¿verdad? Este juego, este juego que yo creo que ya nadie lo está aguando, ¿no? Pero yo a lo mejor puede ser que suba algo, ¿vale? Especial de Minecraft. Pero en solo también puede ser. No, no sé. Puede ser que también se lo suba con alguien, ¿no? Pero bueno, da igual. O sea, a veces en este vídeo comentar cosas y también concentrarme en la partida porque es que es una competitiva, ¿vale? O sea, si puede ser una de todas por equipo. Pues no, no. Pero bueno, a ver. Que antes ahí me ha dado la gas, hostia. No sé por qué. Y no me debe. O sea, no me debe de dar la gas en el juego en sí, ¿sabes? O bueno, no sé por qué ahí me ha dado la gas. La misma vez, si cambio unas cosillas ya puede ser que no me dé la gas. Yo qué sé. Esto no lo entiendo, tío. No, la que he hecho ahí, prefabre. Esta gente no viene, tío. O sea, bueno, aquí, uno por aquí. Que la mato, que la mato, que la mato. A ver. Ya, tío, a ver si crecemos más, tío. A ver, en verdad. O sea, creo que el mes pasado habíamos conseguido unos cinco suscriptores. O sea, y dos fueron porque fueron dos amigos y tres creo que fueron muy raros. O sea, yo lo vi como se suscribían. O sea, la verdad toda la persona. El lunes llego a las 8, o sea, tengo que ir al colegio, a las, bueno, colegio, al instituto, no tengo aquí, bueno, tengo que ir al instituto, lo que pasa es que yo, o sea, si voy al colegio, al instituto, siempre voy a llamar al colegio, ¿sabes? Porque sí. A ver, es que estoy muy malo, o sea, es que también con este ratón, tío, no, no le da ese tiro, a ver, 40 de pinte, o sea, a lo mejor no le afectará esto, no lo entiendo, creo que no le afecte eso, bueno, es una cosita, ¿vale?, que me estoy refiriendo lo de afectar la conexión, yo creo que no la afecta, tío, no sé, tío, a ver, oh, yeah, pero yo creo que de todas maneras, a 4, o sea, a 440 de ping cojones, pues creo que va bien, de todas maneras, también cuando estoy haciendo directo y todo eso, pues, a ver, eh, ya digo, a ver, eh, ya me has comentado, tío, es que, como hace tiempo que no, o sea, que no subo vídeos, pues tengo aquí una cosa de comentar, que vamos, una cosa de comentar, eh, the best, tonto, bueno, eso, que a ver si ganamos la partida, a ver si me suben ahora en los 3, a ver, si te mueves, uff, bueno, me voy a ti, a ver, que me quemo, wey, 7,54 en 3, the best, a ver, a ver, que iba a decir yo, eh, que sí, que va a ser más directo, vale, o sea, perdonadme también por el directo de MOV, te deja, tío, es que se vea lagueado, o sea, bueno, se vea lagueado, no, que como que no cogía mucho conexión el programa, pero ya lo he puesto todo bien y ya tiene que coger conexión bien y todo, o sea, que ya no tiene que dar problema de conexión ni nada, a ver, eh, no me creo que no vaya a empezar la partida, no me lo creo, así, sí, se va a empezar, tío, como tenga pausa el vídeo o algo, tío, tenga que ocultar, va a ser the best, eh, que me vaya a reír, pero bueno, a ver, eh, ya digo, o sea, bueno, voy a bajar esto un poquito el volumen, un poquito, así más, bueno, a ver, vamos a ganar la partida, ¿vale?, o sea, por favor, no hagas tontería, es que estoy buscando premios, o sea, no hagas tontería, que a ver, que yo también me he intentado matar y no me hace tontería, como el tío ese que más te gestió en el directo, tío, ahora que me estoy acordando, tío, bueno, me estoy acordando, no, es que en verdad lo miráis, es que me hizo gracia, tío, que tío, o sea, es que me dispara tres veces antes y, ¿qué quieres que haga, tío?, ¿cómo quieres que reaccione?, no, pero después le pedí perdón y todo eso, o sea, que, en plan, después quedamos como buenos amigos ahí, de la vida, a ver, no sé qué le pondré este título, o sea, no sé, ponerle partida subiendo a un nivel 3, no, el nivel 3, eh, de best, pero no, pero en plan, subiendo a plata 3 o algo, es que no, no sé lo que subirle, tío, o sea, pero bueno, a ver, también ha sido a tiempo que no subo vídeos, ¿sabes?, o sea, bueno, tiempo no, más o menos, de hecho, a ver, aquí, tío, vale, vale, uff, se ha muerto, no se da cuenta que ha hecho aquí, madre mía, vale, está aquí la bomba, o sea, compañero, quédate ahí por aquí la bomba, vale, está el short, uff, bueno, vale, vale, me he matado, uff, tenéis que estar concentrado, porque está por ahí el tío, y digo, como nos mata los dos, la cagamos, ¿sabes?, pero bueno, a ver, eh, he comprado esto aquí, no debería haber comprado eso, pero bueno, da igual, como tengo la tech, pues da igual, también un poco, a ver, eh, ¿por qué hago si, o sea, parezco retrasing, retrasing, a ver, ya está, voy a ver, porque si es, ya tengo, a ver si también subo más black of trade y todo eso, o sea, es que, o sea, voy a comentar y también tengo que concentrarme en la partida, es que esto es lo peor, de best, si, no me lo creo, o sea, ahí no veo a nadie, ahí no veo a nadie, ¿no? vale, ese tío está paseado, no, tío, ¿qué dice, tío?, ya se han comprado M4, tío, ¿cómo se han comprado ya M4?, ¿cómo se han comprado M4?, si, cojones, tío, ¿qué cojones?, ¿cómo se han comprado M4 ya?, imposible, ¿no?, no, yo creo que es imposible, porque, no sé, bueno, yo creo, porque la M4 cuesta 3.000, bueno, puede ser que sí, sí, no sé, sí, o sea, porque creo que dan 3.000, bueno, en verdad, no sé, o sea, no sé, no sé, no sé cómo hayan tenido, ah, bueno, la han podido coger de los compañeros, vale, vale, o sea, es que ya decía yo, es que además la M4, o sea, que la M4 es de nuestro equipo, o sea, porque los terroristas no pueden tener la M4, yo decía yo, tío, digo, ¿qué cojones, tío?, ¿cómo tiene ya esa?, no, voy a comprar ya la M4, voy a ir para E, para E, para E, claro, para E, claro, también me voy a ir para C y todo eso, ¿no?, no, pero me voy a ir para B, bueno, de momento 2-0, o sea, de momento 2-0 también, o sea, que es una cosa good, pero me lo creo, le mata a través de la pared, le mata a través de la pared, tío, madre mía, tío, le mata a través de la pared, madre mía, I am hacker, veas cómo alguien dice soy hacker, ojalá, en verdad, ojalá, le va a matar a este tío, madre mía, ay, 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 me viene, me viene, me viene, me viene, la piña la da, la piña la da, como mata a este tío, a través de la pared, te ves, claro, yo que tú, bueno, no piques, bueno, ya da igual, ¿sabes?, en verdad, tío, a ver, que esa es la de coi, o sea, el señuelo ese, o sea, aquí hay alguien que tiene un AK seguro, de escopeta, a ver, a ver, a ver, a ver, que alguna vez ese tío, como que me lío, a ver, a ver, vale, me voy a cagar las hostias, eh, na, me cago, na, a ver, ya, eh, vale, vale, bueno, es uno, joder, One City, que quería poner el micro y le daba a la C, no sé, le estoy diciendo que está en City, vale, 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 buena, buena equipo, buena, 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 Apograsia, Apograsia, jaja, jaja, ya está hablando, que sabes que la ve a Villasúa, caso de tíco, que cojones, sí, jaja, the best, tonti, pero bueno, a ver, joder, a ver, en verano, tampoco voy a poder subir, eh, mucho, bueno, muchos vídeos, es que no voy a poder subir, en verano, bueno, voy a poder subir, pero los dos meses, o sea, el primer mes, vale, de verano, no voy a poder subir, porque me voy de vacaciones a España, o sea, porque vivo en otro país, que no es España, pero, na, bueno, que me voy de vacaciones a España en un mes, o sea, en un mes, más o menos, o sea, sí, más o menos, no voy a poder subir vídeos, o sea, ya está, porque explico aquí, de tibi, o sea, de verdad, este señor, me estoy creyendo todo, eh, es que todo, es que como estaba el compañero delante, digo, o sea, pues, a lo mejor me lo estoy esperando, de verdad, o sea, es nada, Eastertests, vale, 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 están apartamentos, apartments, este apartamento, tío, en verdad no se dio ni, buena madre mía, 4-0, o sea, como esto lo gano, 16-0, madre mía, qué hace, what are you doing, en orangue, no, pero a ver, eh, eso que, más o menos también voy a seguir subiendo, para construir, lo que pasa es que últimamente, ya digo, como lo saben y todo eso, no, pues ya, aunque el miércoles vamos a un direct taco, no sé si de hablar construir, o pues, un mapa que todavía quiero subir de zombies, vale, y ya después subo el DLC 5 completo, vale, o sea, en plan completo, que, no hasta la ronda así en todos los mapas, pero digo, en plan, que, completo en plan, a lo, no sé, bueno, ya, 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 a ver, vale, 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 ese tío lo he secado, a ver, tenés a piñar y me la estoy como bien, tío, yo creo que ha acabado también como este tío, vale, alguien, tío, no será de best, no, tío, ¿qué haces tío? puto campeón de mierda con la NER Revolution, tío, campeando de best, está en palacio, eh, en one palace, no, no, en palacio, bueno, en palacio, bueno, en palacio, one palace, estoy diciendo, tío, bueno, en uno en palacio y, vamos, lo estaba ahí, todo, y el tío, bueno, se activa la buena, bueno, muy buena, muy buena, ahí, se activa la buena, ah, no, que queda otro más, no, no le da tiempo, no le da tiempo, oh, che, que se queda sin balas, tío, se queda sin balas, tío, save, save, que guarde porque, no, no, que guarde, que no le da tiempo, que no te da tiempo, o sea, le va a matar al final, vete porque, no te va a dar tiempo, de tal manera, no tiene ni kit, bueno, si tiene kit, pero, de tal manera, no le da tiempo, yo, o sea, que también, los, vale, o sea, bueno, lo que quiero decir es que me deis comentarios, o sea, los comentarios que, en que puedo mejorar todo esto en contra de estrellas, porque también quiero mejorar este juego, o sea, no quiero ser en plan, eh, una mierda, no, pero bueno, yo, o sea, es que este juego también, o sea, vicia, o sea, es verdad que dicen que ese juego vicia, en League of Legends, en League of Legends, no lo sé todavía, pero, nunca lo veo en mi vida, ni he visto casi nunca videos, tío, pero bueno, ahí va, no sé que coño haga hablando de League of Legends, entonces estoy jugando a Counter-Strike, pero bueno, a ver, ya digo, o sea, a ver si también escucho algo de World War 2, World War 2, que diga, World War 2, que no sé si, es que seguro me va a matar alguien por la espalda si voy por ahí, tío, que cojones, que cojones, ¿Y ese lag? ¿Habéis visto ese lag? Ese lag de conexión, ¿ves? Coño, eh, que no estaba entrando, ¿sabes? Vale, vale, ir para allá, ir para allá, sabe, ir para allá que tío, bueno, también hay que ir para allá donde ellos están más o menos por ahí, aquí hay un tío, eh, le estoy dando, le estoy dando, madre, me lo han plashe ahí 20.000 veces, madre mía, en la estación de editor pre-fight, pre-fight, bueno, lo que no sé para qué es pre-fight, significa, eh, pre-fuego, o sea, bueno, pre-disparada, ¿no? Por así decirlo, significa en plan que antes de que salga, ¿vale? O sea, tú disparas, o sea, ya sé, también algunas veces para explicarme aquí, yo creo que me llevo, vamos, no sé. Y pre-ain, que significa pre-apuntar, significa, o sea, está apuntando antes de que salga una persona, o cuando tú crees que va a salir, ¿sabes? Pues está apuntando y todo el tiempo. Y haciendo las dos cosas a la vez sería pre-ainfire, creo yo, aunque yo nunca he escuchado eso, pero bueno, me la acabo de inventar, creo yo. Vale, gente, vamos a darle la vuelta por ahí, bueno, bueno. Hombre, 5-1 de momento, o sea, esto no está yendo nada mal, ¿eh? O sea, que está yendo bien. Si le queda ahí, si hay nada bien, no, no puede ser nada mal. Está buena vez. No sé si eso es la casilla que me da de vez en cuando en el juego, yo creo que puede ser en plan porque, no sé, ya veré por qué. Pero no creo que sea por el... Bueno, sí, o sea, bueno, intentaré solucionar eso en la casilla. Pero creo, o sea, son la casilla en plan a los... ¿Cómo decirlo? O sea, los... Bueno, ya lo explico, esperad, sé que... Bueno, le voy a quedar a una persona. O sea, son la casilla en plan a los... Que te he dado baones de FPS, o sea, no en plan 20 como me daba antes, cuando estaba... Cuando estaba ground al principio que me daba... Ahí más baones de FPS de antes... O sea, son en plan que me da... Dos bajones de FPS, o sea, solamente dos FPS. Es que antes me daba 20, pero ahora me da como dos... Así de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando. Vale, se me ve que era un tío, pero no. Tenía el color osito. Vale, está en vez... No sé si se planta... Vamos a dejar que planteme un. Vale, está plantándolo, está plantándolo, escuché. No lo creo. Detrás, detrás, detrás. Bueno, tío... Compañeros, tío, y todo. The best... Pues 6-0, tío. O sea, 6-0. O sea, 6-1, tío. Madre mía, 6-1, chaval. 6-1. En verdad, ¿de cuándo no ha ganado antes de la ronda? No sé, en verdad. Pero bueno, a ver... 6-1, o sea... Por favor, súbeme en esta partida o en la siguiente. O sea, porque ya llevo por lo menos dos partes de la gana, creo yo. Más o menos, ¿sabes? Bueno, a ver, es que no lo entiendo tampoco, a ver. Es que tuve un Youtube que ponga en un título, eh... Subiendo a platas 3. Y todos los Youtubers... Spy... Road to Global... No sé qué. Y claro. Bueno, Road to Global... O... Ak... Master... Yo qué sé. O sea, yo aquí diciendo plata 3. Que te ves. Silly. Vale, vale, es que nada, ¿no? Que al menos puede ser que este tipo esté por aquí en medio. Tampoco quiero morir, ¿sabes? Que de todas maneras tengo aquí más dinero que Adam New. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Espera, te voy a recargar esto que después me quedo sin balas y me matan y... Chao. Este tío no será de qué. ¿La preseda? No sé dónde está el tío. No sé dónde está el tío. Oye, tío, es que me está... Es que me está rozando el cable y todo en la pierna. O sea, en el pie, tío. El cable de ratón. Espérate lo largo que llega. Vale, escucho algo. Vale, sí, sí, puede ser que sea en medio. Pero es que en medio, tío. No sé yo. Espera, es que aquí seguro que está por ahí. Vale, por aquí no ha pasado. O sea, parece que haya pasado por aquí, pero por aquí no ha pasado. Me dio una pasada. Vale. Lo voy a romper y voy a ser en plan como que pase por cocina. Porque... O sea, igual, me está tirando ya por ahí. Buena. Dame la mir, dame la mir que tengo... Vale, vale, tiene que quitar. Vale, vale, buena, buena, chaval, buena. Eh... No hagas tonterías, eh. Que estáis desactivando y no desactivando. No hagas tonterías, por favor. Bueno, tonterías no. O sea, que puede ser que explote la bomba y perdamos la ronda por esas mini tonterías. Pero bueno, a ver. Ya digo, si queréis más vídeos, pues tenéis que apoyar este vídeo. Es una relación, en plan, si queréis más vídeos, pues yo este vídeo, o sea. Pero bueno, es que así, o sea, si queréis más vídeos, pues yo veo que aquí, por ejemplo, hay dos likes, por lo menos. Y digo, hostia, pues... Hay dos personas que seguro que serán mis amigos. Pero bueno, si mis amigos quieren que suba más vídeos de estos, pues seguro, o sea. Es que, tío, que sea mi amigo, tío, los suscriptores. Pero bueno, o sea, al principio, ¿no? Después de ir a... Hostia, la fama, que me está persiguiendo aquí todos los días. Pues ya tal vez he enterado un día, ¿no? O tal vez he enterado, no, porque también... Vale, vale. O sea, hola, ¿te mueres? Madre mía, las de balas que le he pegado. O sea, este... O sea... O sea, no estoy diciendo que de esto, sino que van... O sea, vean, hay dos personas por el medio. O sea, tendría que ir todo el mundo. O sea, todo el mundo junto a... Yo que sé, a... A de todo eso, tío. Bueno, a ver. De detrás, de detrás, de detrás, de detrás. Madre mía. Qué bukake, chaval. Vaya puto bukake, tío. O sea... Madre mía, chaval. 8-1. O sea, por favor, subenme en este partido. O sea, es que... Yo creo que más paliza no se puede pegar a esta gente. Creo, ¿eh? Creo. Puede ser que ahora este tipo me dice... Yes. Se la puede pegar más. Pero bueno... A ver, a ver si esto nos va a remontar, ¿verdad? O sea, ya veréis que nos remontan con la magia y... Y... Nada, tío. A ver. No sé si también subí dos... O sea, dos partidas en vez de una. Bueno, tampoco voy a subir dos partidas porque si no me va a durar el vídeo una hora, creo yo. A ver si esto es como bate otra vez un tío a través de la pared. Como antes de nos matar ahí con la OMP. Digo, como... Como le mate, o sea. Vale, vale, está ahí. Genado. Yo creo que se habrán... Habrán rota para ver. Vale, está ahí. Madre mía. Está ahí, está ahí, está ahí el tío. Esa mate anda. ¡Wooow! Qué buena compañía. Me creo que la voy a dar yo, pero no. Ya ojalá, ¿sabes? Pero... Me hubiese dado yo desde ahí. Flipo. En Colos. A ver, me voy a comprar esto. A ver, 9-1 tío, o sea. ¿Qué pasa? O sea, cuando grabo me salen las partidas buenas. Cuando hago un directo, todas las partidas las pierdo, ¿sabes? Qué flipante, tío. ¿Flipante? O sea, esto es flipante. No, ya está. Es flipante e ir flipando. Bueno, a ver si esto ha sido un poco chavo. A ver. Yo no estoy bien. Me cago en la hostia, tío. Me lo he tirado eso. Me lo he tirado de piña. Yo creo que alguien le va a dar, ¿no? Cometa a alguien desde aquí, tío. O sea, aquí alguien se pone. No, a ese no. A ver, sámbate. Nada, sámbate, güey. Ya le he cargado. O sea, en verdad en este juego no sé... O sea, no me sé en plan todos los nombres, pero sí... Joder, me cago en la hostia, tío. O sea, si en plan se me sé los más importantes, puede así, ¿no? No, tío, no me lo creo. Venga ya, tío, me cago en la hostia. Dos balas, ¿de qué? Se le he pegado cuatro por lo menos. Nada, te mata, te mata. No, tío. Se ha quedado sin balas, tío. Joder, ¿por qué falla esa bala, tío? ¿Por qué falla esa bala, tío? Flivante, tío. O sea, os voy a contar una cosa ahora, ¿vale? Que ha pasado hoy, ¿vale? O sea... Justin Bieber, ¿vale? Que yo no soy ningún fan de él. Bueno, no soy ningún fan y yo creo que no me conozco... Y yo creo que la única canción que me conozco de él... Es porque todo el mundo la cantaba ahí, ¿vale? O sea, era de Oh Baby, ¿no? Pero, vamos. Bueno, eh... Ya. O sea, yendo al tema, ¿no? O sea... Que... Se ha fil... Bueno, se ha filtrado... Esto parece que está aquí una información de Carlos Dioti. Bueno, o sea, en plan que... En plan como que... Ha estado en el país, ¿no? Que yo he estado. O sea, que yo he estado, no. Que yo vivo... Ahora mismito, ¿no? Pues... Se ha filtrado... Eh... ¿Cómo? Que... Que un tío, ¿no? A ver, no lo voy a piquear. A ver, estoy viendo que es una cosa de la grave. Bueno, espérate. Ahora os lo comento que... Está un poco tenso esta obra. Vea, ahora nos están remontando. Por decir eso... Es que... Es que decirlo ya. Venga, automáticamente. Venga. O sea... Que buena madre mía. El de Orange. Está mejor las cometas, ¿sabes? Más fácil matar. A ver... Bueno... Que ha estado por aquí en... Bueno, no sé si el país todavía. Hasta que nos hagan pregunta y respuesta ahí. Diciendo que... ¿Dónde vivo? En el país. Vea si también el código postal, ¿sabes? O sea, en plan... Ya está por aquí cerca y... Y lo llega a haber visto, tío. Al Justin Bieber. A ver, no me emocionaría porque... En plan, porque no... No lo conozco de... O sea, en plan, no lo conozco de nada. Y tampoco es que vea mucho sus canciones y nada, ¿no? Pero... No sé. O sea, en plan que... No, hubiese flipado. Hubiese dicho... Hostia, Justin Bieber. Me cago un de shit. Joder, tío. O sea, me da una rabia cuando le rebotas ahí. Bueno, una rabia no. Es que... Como no... No lo he visitado. A ver ahí. Que ahí dispara una vez a irlo. De un tío. Para que no, tío. Ya hay por aquí mismo, a ver. No, es que también se ha ido uno de los equipos. O sea, que también... Es que cuando uno se va del equipo ya... Y además al principio, que es como me pasa a mí algunas veces. Se van al principio de la partida, ¿sabes? Y tendrán que banear ahí... Veinte días, por lo menos. Puede ser al principio, o sea. Por lo menos, vamos. Creo que por lo menos. Flashman... No me lo ha pegado, tío. Bueno, tengo que haber matado uno. Tío, a ver. ¿Cuántas balas le he pegado, tío? He pegado por lo menos muchas, eh. Pero muchísimas. Hay uno a la izquierda, eh. No sé cómo se dice esa esquina, pero... Sé que tiene un nombre. ¿Cómo era, tío? No me acuerdo, tío. Ninja creo que era, ¿no? O sea, no... A ver. Ahora está... Ahora está... Tu madre puede decir que eso es ninja, tío. No sé. Es que no... No me acuerdo, tío, de ese nombre. Ahí no sé cómo se llama. Bueno, eso creo que no tiene ningún nombre, pero... Vale, hay uno arriba. One Palace. Ahora hay uno en... De hecho, lo estoy escuchando. Está andando por ahí. No, One no. Estará los dos, creo yo. También mira por Kone Toe. Puede ser que os dé la vuelta. Unos rush, tío. Que tienen... Su Fushi ahí. Madre mía. Que tú... Justa mirad por el otro lado, tío. Bueno. O sea, este vídeo lo están haciendo mis compañeros, en verdad. No... Yo no estoy haciendo nada. No estoy tocando ni... Ni el ratón. Bueno, tampoco. Ahí me he pasado, ¿no? Pero bueno, a ver. En verdad no estoy moviendo casi nada, ¿sabes? Pero bueno, a ver. Joder, tío. Tengo de agua, tío. Porque... Necesito agua, creo yo. Porque tengo aquí... Nada, no. Debes tonta. I'm Dush. O sea, aquí se comen... Debes. Pero bueno, a ver... Eh... A ver, y también no digáis vosotros, ¿vale? O sea, mi amigo que donde vivo. Porque si no... O sea, en plan... Ya sería... Me quita la sorpresa. Pero bueno, tampoco voy a desmarcar. Nada, para que diga a todo el mundo el mismo país, ¿sabes? Que no creo que todo mi amigo lo sepa. No lo pego. Uff... Cago en la hostia, tío. No sé que ese... Casi ese tío ya ahí, ¿sabes? Me queda en plan... ¿Qué cojones? Ya está ahí, ¿cómo? Comiendo el lado... ¿Qué cojones? 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 Me creí que era compañero, tío. O sea... Porque como no me disparaba ni nada, digo... Hostia, este será compañero, ¿sabes? Pero... Tenía otro... O sea, le he visto la cara... Y después... O sea, he pensado... O sea, le he visto, ¿no? Después... He pensado... Entre segundos he dicho... Hostia, pero este no es de mi equipo, ¿no? Me he dado la vuelta. Y he... Y he visto que no tenía color ni nada, digo... Hostia, si este es del otro equipo... No sé ni cómo él no me ha matado, tío. O sea, flipante, tío. ¿Le ves? Tonto. Lateral, o sea, tío. So... 1, 1, 1, 1... Madre mía. La cabeza. Espera. Yo voy a atacar. Nah, tío. ¿Para qué me acerco, tío? Es que también son más camperos. 18 en 4. ¿Cómo que 18 en 4, tío? 18 en 4... Detrás de W no uno. Madre mía. Si es que es eso, tío. Nah, puede ser que esto sea... Nah, sí, sí. Se ha perdido. A ver, no ha perdido en plan... La partida en sí, perdón. Puedo perderse que está. No sé por qué vea 40 pimp. Puede ser que esté grabando. Porque... Nah. O sea, a ver si después hago pruebas o algo así. No me encuentro secundario. Pero bueno, a ver cuándo me dan el partner de la network, tío. Porque... Es que me siguen llegando e-mails del tío. Para que me... O sea, para que me una suena el web. Pero no me sale mesa para oírme, tío. Si alguien me puede ayudar o algo. Alguien que sepa, ¿sabes? No alguien que diga... No, pues... ¿Por qué no? ¿Sabes? Ni sin saber, ¿sabes? Sería un poco tonto, pero bueno. Yo no iría en... Yo no sé para qué me he ido a pagar, pero bueno. No, es realmente una bala, tío. No, no. Oye, venga por mí, tío. Creo que voy a ir por la espalda. No lo creo bien. Mira qué malo soy, eh. No me lo creo, tío. O sea, no me lo creo. Muérete ya, tío. Muérete ya. Pero muérete ya que le estoy... Me cago en la hoja, tío. Si le estaba dando, tío. Le estaba dando, tío. ¿Qué cojones, tío? Os lo juro. Por todo que le estaba dando, tío. La batalla más épica, chaval. Ha visto la tía. Es que le estaba dando, tío. O sea, estaba con la mira. O sea, le estaba dando. O sea, ya está. No hay más que decir. Espero que no hay más que decir. BKOC, yes. Voy a poner este gráfico. BKOC, yes. BKOC, yes. BKOC, yes. Change. A ver, como que blue, tío. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué he hecho, tío? Este, tío, ya se han cargado dos personas. O sea, este equipo, si no es el mejor. East, the best. Best to be. Five, seven. No sé cuál es el mejor en la... Uno, pero es el mejor en la OCP porque pesa más. O sea... Se acuesta más, ¿sabes? Pesa más. Pesa más. Bueno, también... Las armas que pesan más... Matan más, ¿sabes? Bueno, dicen. 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 Como la de serie que... Hay yo que sé... Pesa más que... Bueno, a ver. O sea, esto ya está bien. O sea... Por favor, tío. No la cagueis como antes. O como antes no. O sea, que yo también la he cagado. Ahí... O sea, es que... Os lo juro que le estaba dando, tío. Y... Será lo mismo porque como voy a 40 de ping. Que puede ser que... Porque estoy grabando. Porque le he puesto en plan... Para que pille conexión. Y si pilla conexión. O sea, como que va... O sea, la calidad se ve... Bueno, no mejor. O sea, no mejor. Pero en plan que se tenga... O sea, que se tenga... Joder... Eh... Joder coño. O sea, que se vea normal. O en plan que se vea bien, ¿vale? O sea... O que se tenga que ver. O sea... O como se tenga que ver, ¿sabes? O como se tiene que ver. Que diga... Joder, tío. Que con la hostia. Es que esto es lo que pasa cuando... Cuando... Hace tiempo que no graba video, ¿sabes? Y no. Bueno, cuando hace tiempo me lo espero yo una semana, ¿sabes? ¿Bes? ¿Sabes? O sea, ¿cuántas veces estoy repitiendo sabes, tío? Creo que eres... Nada. ¿A dónde vas, tío? Si está ahí la bomba. Pero es que... ¿Tenían que plantar a los del otro pipo o no? Bueno. Madre mía. Espero que os haya gustado. No me han subido a Plata 3. Qué bien, oye. No me subas a Plata 3, ¿eh? Por favor. No me subas. No me subas, hombre. Yo tres partes a ganar. Seguía. Y tú no me subes. O sea, tú no me sigues sin subir, ¿eh? Pero bueno. Eso, ¿no? Espero que os haya gustado, ¿vale? O sea... No puedo editar con esto, Anivega. Bueno. O sea, estoy viendo tutoriales así en plan. Editar más o menos, ¿no? O sea, como editar los YouTube así. Pero bueno. Eso, ¿no? Que espero que haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, gente. De YouTube. Yo tuve. Vale. Ya está. Ya está. Te voy a intentar varios agentes. A tranqu tanks. Y bueno.